¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo? No quiero que el océano sea tan profundo, no, no ¿Qué le voy a hacer si yo? En lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo, oye ¿Qué le voy a hacer si yo? Pienso que ellos y nosotros sumamos uno, ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares, gotas diferentes pero gotas todas iguales, y una ola viene y dice... Para trabajar con jóvenes, para transmitir valores, para compartir y aprender, para potenciar relaciones de calidad, para trabajar entre jóvenes, para crear personas críticas, para divertirnos y conocer gestes, amor con buenos tratos... Una marea de gente, todos diferentes, el mando al mismo compás, y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite...